La Cámara de Diputados aprobó el retiro de la inmunidad procesal a los diputados Saúl Huerta Corona, acusado de delitos sexuales, y Mauricio Toledo, presunto responsable de enriquecimiento ilícito para que enfrenten un proceso penal. Huerta perdió la inmunidad procesal por 447 votos a favor y dos abstenciones. Deberá enfrentar los cargos de violación y agresión sexual en contra de dos personas, una de ellas menor de edad. En la sesión extraordinaria del Palacio Legislativo también se efectuó la votación para desaforar a Toledo. Dicha votación tuvo como resultado 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones. Previo a la votación, el representante de la Fiscalía General de Justicia capitalina dijo que Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, viajó a Chile para evitar su detención una vez retirado el fuero. Minutos antes de iniciar la sesión, Toledo solicitó en una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Diputados licencia por tiempo indefinido. Negó que tema enfrentar a la justicia y se declaró inocente. La Comisión Permanente recibió dos iniciativas turnadas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, entre ellas una para modificar la Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, con el objetivo de bajar los costos de la vivienda de interés social, interés popular y sustentable y ampliar la cobertura habitacional en la capital y otra para reformar la Ley de Educación Capitalina, para enfatizar la trascendencia de la educación inicial y básica. Esta iniciativa busca impulsar los programas de mantenimiento escolar, involucrar a los padres de familia y garantizar que los presupuestos suban año con año, al igual que las becas escolares en todos los niveles. En un exhorto a las titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez, y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, Estela Damián Peralta, las y los diputados pidieron un informe de las acciones a favor de la tutela e integración social, la seguridad social y económica y la salud psicológica de las y los niños huérfanos por el COVID-19 en la capital del país. El diputado Pablo Montes de Oca citó un artículo publicado por la revista médica británica The Lancet sobre las estimaciones mínimas mundiales de niños afectados por la orfandad asociada al COVID-19. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, confirmó la entrega de becas de útiles y uniformes escolares para preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México a partir del próximo 15 de agosto, que se incrementarán gracias a los ahorros en el gobierno. Dijo que la beca para preescolar será este año de 820 pesos, de 920 pesos para primaria y mil pesos para secundaria, del cual se dio un adelanto en enero. Expuso que el 15 de agosto próximo unas 800.000 familias de la Ciudad de México recibirán su depósito de apoyo escolar de 460 pesos. Si tienen algún hijo o hija en preescolar, 510 en primaria, 550 en secundaria y 550 pesos también si tienen hijos o hijas en los centros de atención múltiple para el regreso a clases. A partir del 1 de septiembre habrá un incremento de alrededor del 15% en Mi Beca para Empezar, que llevará el nombre de Beca para el Bienestar de los Niños y las Niñas de la Ciudad, Mi Beca para Empezar. Si tienen un hijo o una hija en preescolar, estarán recibiendo 400 pesos mensuales en primaria y en secundaria de 435. Y si están en un centro de atención múltiple que atienden en general a niños o niñas con alguna discapacidad, estarán recibiendo un apoyo mensual de 500 pesos. La titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, dijo que el total de apoyos a la educación básica de 2019 a 2021 rebasa los 10.000 millones de pesos hasta septiembre. Representantes de escuelas particulares de todos los niveles educativos del país dieron a conocer su renuncia al grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de norma oficial mexicana PROI NOM 237 SE 2020, por considerarlo autoritario, parcial y poco transparente. En un comunicado expusieron que la NOM 237 generará sobre regulación creando un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras afectando los bolsillos de las familias y desapareciendo a las escuelas particulares más pequeñas. El Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino dieron una plática informativa en un formato virtual sobre la guía operativa para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo con el propósito de explicar a la ciudadanía este proceso y aclarar acerca del manejo de esos fondos. La guía se enfocó a quienes integrarán los comités de ejecución y vigilancia del presupuesto participativo, atiende la Ley de Participación Ciudadana y establece las responsabilidades que tendrán las alcaldías, la Secretaría de Finanzas, la Contraloría General y los comités de ejecución y vigilancia para un ejercicio de esos recursos, toda vez que los proyectos de ambos años deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre próximo. El canciller Marcelo Ebrard felicitó a Ken Salazar una vez que el Senado de Estados Unidos aprobó la designación de este como nuevo embajador estadounidense en México. Ebrard tuiteó, felicitaciones a Kenneth Lee Salazar, nuevo embajador de los Estados Unidos de América en nuestro país, y consideró que su nombramiento es una buena noticia para las estrechas relaciones entre los gobiernos de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden. Le agradezco su atención y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.